La pintura es un juego de formas y de colores. Lo terrible es la realidad. ¿Cómo puede un cuadro competir con un cáncer, con una mutilación, con una decapitación, con una enfermedad incurable? Eso es lo horrible. Lo horrible es la vida, es la realidad, no la pintura. La pintura no tiene nada de horrible, la pintura es una diversión. Se reúne todo lo anterior mío, porque me falta lo último, lo último que he pintado. Es una recopilación de las cosas anteriores que he hecho, porque las nuevas no las ha sacado. Necesito un libro más completo o un libro nuevo con las nuevas cosas. Yo no estoy sufriendo lo que estoy pintando, sino que se lo hago sufrir al espectador. Yo estoy gozándolo, yo estoy divirtiéndome, yo estoy pintando divertido y contento. El que sufre mis cosas terribles es el espectador, le parecen terribles, y hay gente que ve lo que quiere ver en ellas. Nunca me interesó la escuela, nunca fui a la escuela. Todos los años reprobé en la escuela, jamás me interesó estudiar nada más que dibujar. Toda mi cultura y todo lo que sé, porque tengo alguna cultura, todo lo que sé lo he hecho por mi cuenta, porque me ha interesado, no porque me lo hayan impuesto, yo no aguanto ninguna imposición. Es un vomitivo todo lo que se está haciendo ahora, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo ahora no me parece, no tienen técnica, a mí me gusta el clasicismo. Yo soy en el fondo un pintor clásico y en ello he puesto todo mi empeño en tratar de pintar, como los pintores del pincel virtuoso, que se llaman del pincel virtuoso, que son Sargent, Zorn, Arquipov, que los nombro aquí en el libro, los nombro aquí en el libro, porque me gusta la pintura bien realizada, bien pintada. El que no tiene talento, aunque quiera dibujar, no va a poder, porque esa es una facilidad, que naces con ella. Pero puse de seguir pintando, mientras viva tengo que seguir pintando, no puedo hacer otra cosa, ni me interesa hacer otra cosa. Gracias. 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 Gracias.